buenos días y bienvenidos al canal historias bélicas que merecen ser contadas han sido muchos los temas que hemos analizado en este canal pero queda uno que no hemos analizado nunca y es el teatro de operaciones de áfrica hemos analizado ampliamente las batallas de romer en francia tanto su ataque en 1940 como su defensa de las playas de normandía en junio y julio de 1944 y hoy ha llegado el turno a ver qué ocurrió en áfrica concretamente vamos a analizar la segunda batalla del alamein que sentenció al áfrica corps robert fue mandado al norte de áfrica el 12 de febrero de 1941 en apoyo a los italianos al mando de recién formado áfrica corps robert llegó a trípoli llevando consigo un arte de la guerra totalmente desarrollado y asimilado tenía la misión de mantener la línea de frente y dar apoyo a los italianos no dejando que los británicos expulsarán a las fuerzas del eje de áfrica para evitar abrir otro posible frente en europa sin embargo no pasaría mucho tiempo para que romer pasará al ataque a los pocos días de llegar con su ejército robert tomó una posición ofensiva y llevó a las tropas del eje a una serie de sucesivas victorias derrotando a los británicos en la batalla de gazala de tobruck y de mars a matruth en todo momento el ejército germano italiano se encontró en gran inferioridad tanto en tropas como en suministros sin embargo la mala organización del ejército británico permitió que la inigualable experiencia del ejército alemán en batalla de movimientos llevar a triunfos aplastante de la mano de romel así fue como el mariscal alemán se conoció como el del desierto convirtiéndose en una leyenda y siendo temido e incluso admirado por sus enemigos creando un aura de invencibilidad a su alrededor una de las técnicas favoritas de romel era la de rodear a sus enemigos británicos con amplios avances de sus tropas mecanizadas por el desierto africano las cuales atacaban la retaguardia del ejército inglés así como su línea de suministros obligándoles a estos a retroceder otra de sus técnicas ingeniosas y debido a su inferioridad numérica fue la de arreglárselas para hacer creer a los británicos que sus fuerzas eran mayores a lo que realmente era para ello movía todo tipo de vehículo e incluso bicicletas con la idea de que levantaban arena y polvo e hiciesen creer a los ingleses que en realidad los tanques que venían eran muchos más que los que realmente eran finalmente tras unas idas y venidas por el desierto libio romel y su corpus llega a su máxima extensión en julio de 1941 cuando llegan a el alamein y lanzan su último ataque con el que hubieran podido entrar en egipto de haber ganado pero finalmente fueron frenados hay que tener en cuenta que cuanto más avanzaba las fuerzas de romel más costaba que los suministros llegaran pues éstos tenían que hacer no menos de 3.500 kilómetros por vía terrestre aérea y marítima desde alemania aunque la batalla del alamein se considera como una victoria alemana lo cierto es que fueron frenados ahí y tras la contienda tuvieron que reorganizarse tras nuevos ataques lanzados en agosto por parte de los alemanes se dieron cuenta de que no iban a poder seguir avanzando a no ser que tuvieran esfuerzos y decidieron establecerse defensivamente ante la espera del ataque inglés los ingleses ahora bajo el mando de montgomery recibieron grandes cantidades de material entre los que se encuentran más de 300 sherman recién llegados de eeuu para el momento del ataque a finales de octubre de 1942 la proporción de fuerzas tanto en hombres tanques cañones de aviones era de 2 a 1 para los británicos que por si fuera poco se habían reforzado también con tropas frescas venidas de nueva zelanda australia y sudáfrica y vayamos ahora a ver el posicionamiento de las distintas unidades en el campo de batalla en el alamein el último punto defensivo de los británicos antes del cairo si ampliamos un poco más la imagen podemos ver cómo está llena de accidentes geográficos y no es por tanto la superficie llana que tantos resultados positivos le había dado a romel en el pasado aquí no podía usar su maniobra favorita debido a que existe un gran hundimiento en el terreno conocida como la depresión de catara como podemos ver en el sur el despliegue de las tropas siendo los alemanes quienes estaban a la defensiva era este entre todas estas divisiones alemanas italianas destacan la 21 división panzer siendo la mejor que tenía romel en la zona y la división italiana de paracaidista folgore y la corazada ariete la disposición de las divisiones aliadas era como estamos viendo en pantalla en ellas había divisiones formadas por australianos franceses neozelandeses sudafricanos indios y por último británicos ambos bandos además contaban con fuertes campos minados a lo largo de todo el perímetro aunque puesto que los alemanes estaban a la defensiva el suyo era algo mayor los ingleses pretendían el cruce por dos corredores a través de los campos minados en el norte una vez estuvieran limpios estos corredores los blindados británicos pasarían a través de ellos y se enfrentarían a los blindados alemanes al mismo tiempo se lanzarían ataques de distracción en el sur que evitarían la llegada de refuerzos montgomery esperaba que la batalla durara 12 días dividida en tres etapas la ruptura la batalla y la ruptura final las fuerzas de la mancomunidad de naciones llevaron a cabo una serie de escaramuzas en los meses anteriores a la batalla para engañar a los alemanes haciéndoles creer que las fuerzas aliadas estaban distribuidas en el frente de manera muy distinta a la que en realidad estaban y su objetivo principal era el de hacer creer a los alemanes que el ataque sería más al sur la segunda batalla del alamein comenzó el 23 de octubre de 1942 con una serie de ataques generales en toda la línea de frente para que los alemanes no supieran cuál era el ataque principal y no enviarán allí a todas sus tropas los británicos abrieron la batalla con un bombardeo de artillería de casi seis horas machacando a las posiciones alemanas con más de medio millón de proyectiles pesados romer no se encontraba en áfrica cuando este ataque comenzó ya que unas semanas antes había tenido que ser enviado a alemania para tratar unos problemas de salud pero tan pronto como fue informado volvió al alamein los ingleses pronto comenzaron a hacer presión en la carretera norte enviando la mayor parte de sus unidades y al cabo de unos días consiguieron romper la línea íntaro alemana y a esto no les quedó más remedio que la de enviar todas sus reservas al combate los ingleses por su parte que contaban con el doble de efectivo continuaron mandando refuerzos a la zona hasta que consiguieron mermar a las tropas alemanas acabando con gran parte de sus tanques tras durísimos combates los ingleses no ceden y siguen resistiendo los ataques alemanes que intentan conquistar una pequeña colina que habían perdido días antes finalmente los ingleses se imponen y vuelven a presionar a los alemanes que ya nada o poco pueden hacer por lo que no les queda otra que irse replegando por si fuera poco a mediados de noviembre recibieron informes de un desembarco estadounidense en casa blanca y esto es lo que termina de dar la orden de retirada total hasta túnez ya que se arriesgaban a quedar completamente cercados y bien hasta aquí el vídeo de hoy en el que hemos analizado una de las batallas claves de la segunda guerra mundial espero sinceramente que este vídeo se haya disfrutado de interés y espero vuestros comentarios al respecto este es el libro la palmera y la esvástica del cual me ha servido principalmente para recoger la información que os he plasmado en este vídeo os dejo por supuesto un link en la descripción del mismo por si os interesa invitaros por último a que os unáis a nuestras redes sociales y a que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya esto es todo amigos un saludo y nos vemos en el próximo vídeo